El Instituto Mexicano del Seguro Social llega a sus 75 años de existencia con un superávit de 8 mil millones, aseguró el delegado de la institución federal en Michoacán, Román Acosta Rosales. Durante el acto protocolario de aniversario, este viernes en las instalaciones del Hospital Regional Nº 1, sostuvo Acosta Rosales que al inicio de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, el IMSS fue recibido en Franca Bancarrota. Recalcar que en esta administración, de cabeza de licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de todos los mexicanos, se logró el rescate financiero de esta institución. Hace 5 años recibimos esta institución en Bancarrota, señores. Nos la entregaron en Bancarrota. Y ahora llevamos 2 años, ya hay números negros. En el 2012, esta institución estaba gastando 22 mil, 23 mil millones de pesos, ¿sí? De los fondos de la bolsa de los seguros de ustedes, para gasto corriente. Eso ya no sucede. Llevamos 2 años con superávit. Este último con un superávit de 8 mil millones de pesos. ¿Y por qué pasó esto? Platicábamos con el doctor José Antonio González Amaya hace unas semanas y me dice, mira Román, lo que pasa es que en el IMSS no se administraba. Lo que entraba sabía. No. Cuando llega José Antonio González Amaya, por instrucciones del presidente de Enrique Peña, dice, a ver, hay que recuperar el IMSS. No podemos permitir que el IMSS se vaya a la quiebra, porque se va a crear un caos social. Se hace el golpe de timón, se hace un plan estratégico donde se prioriza la mejora de las finanzas, aumentando los ingresos, sin crear más impuestos, ¿sí? Asimismo, la institución emprendió el trabajo de mejorar en la calidad y cantidad los servicios ofertados a los afiliados al seguro, con capacitación al personal médico y administrativo. Entre los avances logrados desde 2012, se cuentan con un superávit de 8 mil millones y el ahorro para el erario público, por gastos del seguro de mil millones de pesos, esto en materia económica. En tanto que en servicios, se ordenó la recepción, atención y seguimiento de los pacientes del IMSS, generando con ello mayor número de espacios para atender a los enfermos y reduciendo el tiempo de espera. Con imágenes de José Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Presentó 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 Presentó